Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 41-20. Estamos en Superastro Sol y para hoy, sábado 11 de diciembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Si en vez de lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Número 8, 1, 5, 0, con el signo Libra. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 8, 1, 5, 0, signo Libra, 81-50, el signo es Libra. Delegada de Colfuegos, ¿el resultado es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web Los Resultados. Feliz tarde. Feliz tarde.